¿Qué pasa gente? Aquí está WidaShiny y estamos en un nuevo vídeo de Naruto Ultimate Ninja Blazing Voy a invocar aquí 5 singles en el festival este, en el Blazing Festival Y a ver que me toca Básicamente, no estoy jugando mucho en Naruto, de hecho no he hecho el evento de Anzo, no he hecho el evento de Sai He pasado a ellos como de la mierda, tendré que hacerlos porque no estoy jugando básicamente nada Ya sabéis que estoy ahorrando hordes en el Bleach y que eso ahora mismo es sagrado Voy a coger todo lo que tenga, todo lo que pueda y para eso tengo que jugar muchísimo Hay cristales en el Bleach, así que tengo que cogerlos, en fin Que ahora mismo estoy con el Bleach a saco, así que no estoy jugando mucho Haré estas 5 singles y ya veremos Voy a ver si tengo espacio Para hacerlas del tirón A ver si me toca el Naruto de... el One Tail Y si no, pues a Joyawa Esperemos que me toque Vale, tengo que hacer espacio, joder, es que también yo soy inútil, tío Venga, verlos antes de ponerlo a grabar, como siempre Yuguito, es que no tengo un Narte en el mismo tipo Voy a borrar personajes indiscriminadamente Voy a eliminar 3 Y la he tomado por culo 3 de 3 historias que pille Mira, esta O este mejor Y Ruka que está nivel 1 fuera Nivel 1 fuera Y nivel 1 fuera Voy a eliminar otro más para tener un poco más de espacio El que sea, me da igual Esto mismo, me da igual Sé que es mejor fusionarlo, pero como estoy grabando y tal Pues bueno, por una pocimilla de estas, pues da igual Ok Ok Vale, ya puedo hacerlas Singles Sin problemas Summon Y a ver que me toca A ver si tengo un poco de suerte, tío Que en el Bleach estoy... Pfff Madre mía A ver si sale One Tail para próximos vídeos Lo que sea Esperemos que sí Por favor, suerte aquí, tío Suerte en el Naruto al menos, tío 5 Singles O sea, me la estoy jugando mazo Suena, tío Ahora suena algo en el Naruto Me da igual O si no, a ver Que me puedo tocar interesante Es que sí que en el Naruto, tío Es que en... En el Naruto, tío Tiene que ser en el Naruto O sea, ¿les sabes qué? Puede tocar algo O puede hacerme la jugada esta de la puerta Gracias a la gente Que la segunda se le abre Como me ha pasado a mí ahora Y no te toca nada Ay, ay, Dios Tengo una... Estoy, tío Madre mía Yo creo que he hecho la lotería Y... Y me toca pagar En vez de ganar dinero Estoy, tío Madre mía Con una mala suerte En todos lados Que es acojonante Y no solo en los juegos, eh Ya lo garantizo Estoy... Muy, 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 muy O sea Gafao, tío Estoy gafadísimo Tío, lo que invocáis conmigo Ya sale mierda ¡Vamos! ¡Bien! Mira, a ver si se rompe Igual tengo suerte Mira, puede tocar algo Es muy difícil Pero puede tocar algo Puede tocar uno de cinco Aquí ya lo loco Estaría guapo, la verdad Mira Uno de cinco A ver si es aquí Algo interesante Me interesa más el Naruto Que el Asunae Ya os lo digo Venga, Naruto O sea Sí, Naruto 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 El Zabuza Yo flipo, tío Vaya mierda Colegas A ver qué hace Vaya mierda, tío Estoy... Estoy gafado Ya os lo digo Tío Estoy Dios, tío Vaya mierda, tío Joder 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 ¿Cómo estamos, tío? Hostias ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Madre mía Madre mía Ay Venga Las vengan Vaya mierda Colega Rompete 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 Vamos Un cuatro estrellas Hostias, tío Yo creo que estoy por dejar Por dejar YouTube Y... Y farmear En el glitch En... En solitario, tío Porque cada vez que invoco Yo no sé si por qué estoy grabando O por qué es Pero eso es... Es increíble, tío Hostias Me dan uno de cinco Y es el que menos me interesa De todos los que... Flipas, tío Increíble, de verdad Venga ¡Vamos! Hostias, tío ¡Bien! Uno de tres Vaya puta mierda Vaya puta mierda, tío Estoy... Joder Igual es el momento De dejar el canal A ver, no me voy a dejar Evidentemente Pero de momento no De momento Porque en Blitz Me lo estoy pensando Pero estoy... Muy gafado Estoy muy gafado Dios mío Sombroso, tío ¿Sabes qué? Venga, ¿sabes qué? Vamos Ahí te he visto ¿Sabes qué? Venga, rompete Rompete, rompete, rompete Que tengo una oportunidad Tengo una oportunidad De que sea de cinco Mira por dónde Puede ser aquí interesante El difícil Puede serlo Puede serlo Mira, lo ha sido A ver si es uno de cinco Que no tenga A ver si es uno aquí Potente, tío Y aquí me compense Es el naruto, tío Sería de puta madre Venga, narutillo, narutillo Bien Bien Vale, vale Ojo, eh No lo tenía No lo tenía No lo tenía, eh ¿Qué hace? LOL Reduce su skill element damage Bien, bien No lo tenía No sé qué tipo es Creo que es rojo, creo Es rojo No lo tenía Bien No está mal Ok Ok, ok Bien Bien Me ha llevado algo Me ha llevado algo No está mal Bien, bien Me ha llevado algo, tío Vale, que no es Tsunade Ni es Naruto Pero me lo he llevado Me lo he llevado, tío Ok Pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Evidentemente No dejaré el canal Por lo menos Si lo dejo Será después del aniversario de Blitz Pero no va a ser ahora Espero que os guste el vídeo Espero tener más suerte Y que en Blitz Me tomen cosas Y en cuanto a Naruto Pues bueno Lo iréis viendo más en el canal Después del aniversario, ¿vale? Porque ahora mismo estoy jugando Lo que se dice nada Y encima En un mes y medio Me vendrá el Tekken 7 Y con Tekken 7 Voy a jugar menos aún Y si dejo de jugar A un juego menos O sea, si dejo de jugar Tanto a un juego No va a ser el Blitz Va a ser este Así que si tengo que dejar Uno de los dos Tendré que dejar este Pero bueno Por el momento Seguirán el canal ¿Vale? Y nada Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!